Hola amigos, ¿qué tal estáis? Yo soy Carmen, este es en el Pucherete de Marí y hoy vamos a hacer una receta con verdura, pero que está deliciosa vamos a hacer unos pinchitos de calabacín, súper fáciles, riquísimos y que los vamos a acompañar de una salsita que os propondré también y veréis qué cosa tan rica y tan apetecible al final del vídeo, como siempre, ya sabéis que están los ingredientes y también las cantidades aprovecho para invitaros a suscribiros a mi canal de YouTube si es que no lo estáis y recordaros que cuando lo hagáis tenéis que activar la campanita de notificaciones para que de esta forma, cada vez que subimos un nuevo vídeo, os podamos avisar para que vengáis rápidamente a verlo así que vamos ya a cocinar aquí tenemos todos los ingredientes para hacer estos pinchos tan ricos de calabacín vamos a necesitar dos calabacines, como veis no son muy grandes tengo también queso parmesano, queso cheddar rallado, harina, una taza de pan rallado dos huevos tamaño L, dos cucharadas de orégano, sal, aceite y unos palillos para poder pinchar los trocitos de calabacín el horno lo he precalentado a 190 grados mezclamos el pan rallado el horno, el queso, el parmesano, el orégano y pondremos un poco de pimienta al gusto mezclamos y reservamos cortamos los calabacines quitamos esta parte y el culitán y ahora lo vamos a hacer, como no es muy grande mirad, yo voy a hacer trozos así, en tres trozos luego lo voy a partir en cuatro les ponemos sal ahora los atravesamos con un palillo mirad, así primero los pasamos por harina después los pasamos por huevo el palillo también nos va a ayudar a poder remojarlo todo esto bien vale y finalmente los pasamos por la mezcla de pan rallado con queso y especias y esto no nos quedaría más que ponerlo en la bandeja del horno bueno, pues ya los tenemos mirad que hemos llenado una bandeja de horno y ahora lo que voy a hacer va a ser mirad esto es aceite de oliva y les voy a echar nada, muy poquito pero un pelín por encima de los palitos echamos un hilillo y ya no lo llevamos al horno bueno, mirad, han pasado 15 minutos y ahora lo que voy a hacer va a ser darles la vuelta para que se hagan por todos los lados, se queden doraditos les vamos dando la vuelta y los tendremos otros 15 minutos más que pinta tienen estos bocaditos de calabacín super ricos doraditos, super tiernos una maravilla son una auténtica maravilla de verdad aquí he puesto ya nuestros ricos pinchitos de calabacín en este plato y ahora voy a preparar una salsa de yogur que es muy fácil, se hace en un momento y a mí me gusta mucho tengo aquí un yogur natural griego aquí tengo pepino rallado las cantidades, pues mirad yo más o menos he puesto un trozo como este esto es un poco a gusto de cada cual lo añadimos al yogur le voy a añadir también sal zumo de limón un chorrito que le va muy bien aceite de oliva y mirad, le voy a añadir este sazonador es un sazonador de Jazz Spaces es el sazonador para Shashiki pero si no tuvierais pues podéis añadirle un poquito de ajo cilantro lo que a vosotros os guste este está muy equilibrado porque os digo lo que lleva lleva sal, marina, cebolla, ajo, puerro, perejil o sea, está genial le pongo más o menos como una cucharadita ahora lo mezclo todo bien y mirad que pedazo de salsa super cremoso aquí tenemos este delicioso plato que va a estar rico en cualquier época del año y que acompañado, mirad de esta salsita es una verdadera maravilla espero que os haya gustado esta receta mirad que platazo y si es así que me regaléis un like y yo como siempre os espero aquí en el canal en la próxima videoreceta hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!